¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Pues que le den voz al socio para que ustedes lo escuchéis Y sobre todo después de una gran victoria ¡Cero dos! Así que vamos con nuestro primer invitado Que como no Tuvo una celebración que le preguntaremos ahora Y muchos aún tienen ese signo de interrogación ¡Con Alex Colorado! ¡Hombre Alex! ¿Cómo estamos? Bien, muy contento Sobre todo después de la gran victoria de ayer Que he empezado muy efusivo De cero a cien Te has quedado un poco que yo ¿Qué le pasa a este, no? Bueno Alex, cero dos Veníamos de un mar de dudas Que se había creado en un sector de la afición Y bueno, pues de repente Callar y boca, ¿no? Callar y boca Me refiero que muy pocas personas Se esperaban ese 0-2 en Lucena Bueno, nosotros tampoco tenemos que Vamos con la intención de callar boca Si no, veníamos de una dinámica mala Nos sentamos, nos reunimos todo el equipo De que no estábamos haciendo las cosas bien A partir del lunes dimos un cambio Sobre todo los entrenamientos Y bueno, después de una gran semana de entrenamiento Que hemos tenido Pues mira, al final se ha visto reflejado en el partido Y bueno, una victoria contundente Y sobre todo yo creo que muy merecida Bueno Alex, por fin Buenas noticias en muchos aspectos Nuestro gran amigo Javi Casares Ve portería Sí, ya sabemos que los delanteros viven del gol Y ya llevaba tiempo detrás del gol Y creo que a los jugadores como él Pues le hacían falta eso Para ese salto que él tiene que dar Y seguro que a partir de ahora Pues van a llegar muchos más Importante que no solo siempre meta el mismo Sino que todos intentemos de colaborar Bueno Alex, hay un mote Que parte de la afición te lo ha puesto Y es el guante Te llaman el guante Y bueno Esa suavidad, ese toque Esa clase que le das al medio centro Está claro que se ha notado Ese salto de calidad este año Bueno, es una de mis principales características Y seguramente por una de las que Edu me fichó El balón parado Y bueno La verdad que llevo ya bastantes temporadas Ya consiguiendo goles a balón parado Ya me he estrenado Y seguro que no será el único Sino que seguro que alguno más caerá Y ya no solo goles míos Sino en estrategia de poder ayudar Hay también una falta lateral Que Jorge da al palo también Pues todo eso hace sumar Y seguro que si nos hacemos aún más fuertes En estrategia ofensiva Pues seguro que sacaremos muchos puntos más Ale, has nombrado cuando Edu te fichó ¿Cómo se fructuó ese fichaje? Porque, hombre Traer a tercera división Un jugador de la talla Que tiene ascenso a segunda división Además, recientemente Que no estamos hablando hace diez años ¿Cómo se culminó esa firma? Bueno, ya llevamos tiempo hablando Del tema y demás Lo que pasa es que, bueno Por circunstancias de Estaba yo categorías superiores El tema económico pues era imposible Pero, bueno Creo que llegó el momento justo El momento idóneo para volver a casa Yo sé que el club Ha hecho un esfuerzo en traerme Yo también he hecho un esfuerzo en estar aquí Porque también tenía otras opciones Y, bueno Yo creo que no me arrepiento Al revés Estoy feliz Aún no me creo todavía Que después de tantos años Ya esté en casa otra vez Y, bueno La verdad que disfrutando cada día De mi tierra Y del jerecismo Sí, Ale Porque hay Una minoría de socios Que decían Bueno Ale viene ahora de vuelta Ahora A lo mejor no va a correr A lo mejor Bueno Quiero recordar Que creo que los partidos Que llevamos hasta ahora Parece Tú eres el que parece Jojo o Yoyo En este caso La verdad que me está Hasta a mí me está sorprendiendo Porque No es solo el guante Lo que te está caracterizando Es que te está dejando la piel Pero Vamos Increíble ¿No, Ale? Bueno Puede ser normal Dentro de lo que cabe Que algunos Pues piensen Bueno Este ya viene de vuelta ¿No? Pero Al final yo sé A lo que he venido Y como dije Creo que el día de la presentación Pues a lo mejor Pues seguramente Tenga más ilusión Que un chaval Que es un bander filial ¿No? Llevo Me he tirado 13 años Fuera de mi casa Y He vuelto Con un peque Aquí Con la familia Y para mí eso es lo más Y Como te digo Pues seguro Que tengo más ilusión Que cualquiera De Cualquier joven Que está ahora Ale Dando un repaso Que hemos dado Al pequeño pasado ¿A quién le dedicaste ese gol? Porque hay mucha gente Que dice ¿A quién le dedicó El gol a Les Colorado? Hombre Principalmente Iba a ir para Iba a ir para el banquillo Para Para Dani Herrera Que ya le dije Que Que se lo dedicaría Y bueno También Vi ahí A Edu Que estaba ahí solo En En la grada ¿Sabes? Animándonos Y bueno Sé que él También tenía muchas ganas De que Metiese un gol A balón parado Pues como te dije Una de las características Por las que me firmó Y bueno Y también Pues para todo el banquillo Yo creo que Como te dije Hemos tenido una semana Dura de entreno Que todos necesitamos De sumar estos tres puntos Y bueno La verdad que Que fue un gol dedicado Pues para todas las partes Pero bueno Al final El principal Es para Para mi pequeño Ale Dani Dani Herrera A la que lo han nombrado Se está convirtiendo En un núcleo De motivación Importante En el vestuario ¿No? Sí, sí La verdad que es un Es un crack ¿No? Después de Contarnos todas Sus vivencias Que ha tenido Y la motivación Que nos da Día a día ¿No? Después de Que hace un esfuerzo Por estar Casi todos los entrenamientos Con nosotros Pues bueno La verdad que Todos lo apreciamos mucho Y Y seguro que Que en las victorias Pues también se nota Su Su grano de arena Y sobre Edu Villegas Que has decido Vamos Que acaba de decir Que la dedicatoria También iba para él Bueno Tengo marcada La cara de Edu Villegas Bajando de De la zona del palco Hacia el vestuario Con el Córdoba B Con ese 0-3 ¿No? La verdad que De hecho me dirigí a él Y digo Mejor no hablarle a Edu Ahora mismo Porque O sea Lo vive de una manera Todos lo vivimos De una manera Diferente Pero Edu En especial Es que Es que Lo lleva Al corazón ¿No? Sí Bueno Yo Lo conocía Tampoco tenía una relación Tan personal con él Como A lo mejor Tiene ahora Por contacto que tengo Y no sabía Como Que lo vivía así ¿No? La verdad que Me ha sorprendido ¿No? Que Tanto para bien O para mal Lo vive De una manera increíble Y bueno Seguramente El día del Córdoba Pues bueno Como él Como todos Pues nos fuimos muy jodidos de aquí Y Pero bueno Ayer Se le veía otra cara Y esa es nuestra Nuestra misión ¿No? De De que todos Tengamos alegría aquí Y sumemos Que al final Si todo va bien Pues Ayer se dio un golpe En la mesa Y se tapó Un mini Incendio Que bueno Bueno Me decía Álvaro Que te preguntara En este momento Por Por el tema De coordinador De escuela También Ale O sea También eres coordinador De la escuela Del fútbol Del género deportivo Sí Bueno Cuando estuvimos negociando Y demás Fue una propuesta Que me Que me hicieron De la directiva Que sí Me apetecía Y primero me dijeron Del tema De si querían De ese entrenador De los pequeños Y bueno Aunque ahora Me he sacado El título nacional Ya de entrenador Pero bueno Ahora mismo No es algo Que me motive Y me veo más Me gusta más El tema De coordinador O en otro puesto Y bueno Me lo propusieron Y acepté Porque es algo Que me gusta Porque es un puesto Que muchos No sabréis En este momento Que bueno Que la verdad Que estás también Ilusionado Con ese tema ¿No Ale? Sí Además de ver Ahí a los más pequeños Poder ayudar a todos Estar ahí viéndolo Como disfrutan Pues la verdad Y más como te digo Tengo ahora uno Y bueno Ya me lo imagino Ahí dentro de un añito Ahí jugando Y la verdad Que es una gozada Bueno Tu hermano estará loco También con su sobrino ¿No? En este caso Hombre claro Estás loco Igual que yo estoy con Con los de él ¿No? La verdad que estamos contentos Pues bueno Familia maravillosa Y bueno Recordaros a todos Que este jueves Jugamos a las 12 de la mañana En la juventud O sea Esta vez cambiamos A la juventud Campo Se supone Más pequeño No creo que Que se note mucho En el juego Viendo las características En el cual estaba El césped de Chapín Ante el Córdoba Mejor jugar En la juventud ¿No? ¿Vale? Sí Aunque bueno He visto alguna Que otra foto Que tampoco No como está Que yo muy Pero bueno Esperemos que Lo de Chapín Sea rápido Y podamos Volver a casa Y pero bueno Yo creo que En la juventud Además notaremos Más el calor De la afición ¿Sabes? Y es un partido Vista o no Que lo eres Y sobrado Y más para estas categorías Tienes un corazón Genial O sea Eso se ve al lejos Es indudable Y bueno Un pronóstico Para Navidad De Ale ¿Cómo vamos a terminar La primera vuelta? Nuestro objetivo Y yo creo que Lo conseguiremos Es tomarnos La jugada Ahí en los play-offs Yo dije El segundo Dije yo ¿Me dice Entre los cuatro primeros? Bueno Yo con estar De momento En los play-offs Me vale Ya a partir de ahí Iremos Mirando otro objetivo Pues nada Ale Muchísimas gracias Por habernos acompañado Hoy Y familia Os vamos a dejar Con el resumen De los goles En Lucena 0-2 Es la misma Tercera ¿Es la misma? Es la misma Sí Allí de ahora Hay el rincule ¿Sabes? ¡No! 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 ¡Pase ¡Aguien! ¡No! ¡Ah! ¡ Television! ¡Qué pasaba tío! ¡Están colocados! ¡Escar colocados! ¿Cómo ha llegado eso? ¡Qué bueno! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! bueno familia pues ya estamos aquí tras la vuelta de esos golazos menudo golazo de javi de álex y bueno hoy tenemos otro invitado especial pero esta vez de nuestra sección de fútbol sala que tanto queremos y amamos desde aquí que un besito por cierto a fernando y avilo y hoy estamos con el cerrojo con ese que para todo no estamos con manuel hombre manuel como está sensaciones porque ha sido una montaña rusa de sensaciones creo desde la pretemporada hasta hasta el día de hoy en el en el club en la parte de sección del fútbol sala brutal no manuel si bien contento el equipo se va reencontrando poco a poco en sí mismo creo que al final el equipo va encontrando su sitio como estoy diciendo y al final mira sumando sumando un trabajo trabajo al final volvemos a estar encima y quién sabe sí pero manuel me refiero hubo hay un desconcierto por parte de la afición de todos que bueno se va paquito se va mario se van jugadores emblemáticos que además tenían un peso en el vestuario y en la cancha y de repente todos pues se quedan desconcertados porque este año vamos a ver si nos salvamos no desde se decía y bueno esa es la misma historia de todos los años todos los años jugadores que destacan se van del equipo de esas mejores ofertas y demás pero al fin y al cabo este equipo siempre compite siempre está ahí de hecho se llegó a hacer hasta una captación de jugadores por parte del míster porque no 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 teníamos para completar la plantilla y finalmente otro año más no sólo se salva la plantilla otro año más estamos el cuarto creo si no me equivoco tercero ya en puesto de copa del rey que el equipo todavía no ha arrancado bueno así el equipo poco a poco se está encontrando los fichajes nuevos están adaptando poco a poco ya están cogiendo su nivel progresivamente y en fin a ver al final donde terminamos hombre manuel hay un nombre que a mí me enamora es amigo mío pero en la cancha para mí es brutal que es toto que ese jugador todavía cuando digo que no hemos arrancado es que no ha arrancado cuando todo arranque todos sabemos de lo que es capaz toto pero todavía le falta un puntito todos sabemos que puede dar mucho más de lo que está dando ahora en cuanto que lo dé el ritmo mateo va a tener una tarde que va a disfrutar mucho cómo está bien amigos hay melo rente es un fenómeno está bien melo rente es un fenómeno se deja siempre la piel en el campo todos confiamos en él el tío es un hacha bueno nombrar también a adrigaona que me decía al marzo también que bueno que vuelve adrigaona bueno adrigaona se ha incorporado en los entrenos estamos ahí esperando que recupere su tono físico ha llegado un poco con su tono que tiene habitualmente y en cuanto que esté será uno más en la plantilla y a jugar bueno manuel hay muchos oyentes o en este caso audiencia como lo quieras llamar que se corrió el rumor por las redes sociales hace unos días de que paquito gil el gran capitán de este equipo volvía al ruiz mateos bueno es una persona que nosotros esperamos con los brazos abiertos estamos ahí un tira floja con él deseando que se incorpore al entrenamiento y a ver si eso puede ser posible pero es real no es real o sea paquito está aquí porque tengo entendido que fue a trabajar afuera o sea me refiero habría posibilidades de que si se le propone a paquito podría volver paquito tenía el hándicap del trabajo estaba trabajando terminaba muy tarde de trabajar y era totalmente incompatible con el entreno ahora creo que se ha quedado parado desafortunadamente se ha quedado parado y veremos a ver qué pasa si puede compaginar con nosotros no bueno pues esperemos bueno sensaciones manuel como ves al equipo crees posible hacerlo del año pasado de meternos en playoff creo que estoy hablando muy 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 exagerado pero es que viendo la trayectoria creo que la afición está igual que yo dice que yo sí todos sabemos que que es algo muy 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 difícil pero vamos la temporada pasada aprendimos que no hay nada imposible en el deporte pero sí que es verdad que este año hemos obligado a equipos como ceuta y ejidos a gastarse mucho mucho dinero están pagando sueldos que ni en segunda ni en muchos jugadores de primera se están pagando y eso quiera que no puede desequilibrar que recordar a todos que el talavera el que nos quedamos un gol de estar en segunda va líder de segunda división esta semana creo que ha perdido pero vamos que está ahí arriba que es que está ahí arriba verdad quiero que el equipo que es que nos enfrentamos que tuvimos esa maldita suerte de que nos tocó el más difícil digamos está demostrado con hechos que va el primero segundo de segunda división para hacerme a primera o talavera tiene un equipazo ya lo sabíamos pero como bien vimos en el río mateo nada imposible con el apoyo de las aficiones somos capaces de comernos a cualquiera bueno manuel también ensalzar mucho la figura de de fernando y bilo no que están todos los días y claro gracias a ellos el fútbol salasta de nuevo aquí en jerez sin ellos esto no hubiera sido posible se desviven también nombrar a una persona que siempre está ahí pero que apoya tanto económicamente como moralmente cuando ganáis porque porque hay un pollito cuando ganáis eso es fenómeno eso nos cae a nosotros y tú sabes perfectamente que a lo mejor un pollo digamos a él no le cuesta nada no pero eso a ustedes a nosotros nos da la vida nos da la vida ahorrar esos 16 o 15 euritos del menú después de jugar no vea cómo caen y esas papitas ahí tan sartas espectacular al niño siempre al niño siempre y siempre pide los pulpitos pero es que no me lo quieren dar parte que yo no vaya a hacer cosas que le coja la receta o algo bueno duelo la portería otro año más con juanlu cómo lo lleváis otra vez manuel todo bien no la relación con juanlu es extraordinaria yo siempre lo digo que para mí es un orgullo entrenar todos los días con él en que cada entrenamiento aprendo muchísimo de él y siempre lo digo es el mejor portero de la categoría para mí jugar con él es un placer juanlu como persona es un fenómeno aún recuerdo ese viaje a talavera que ojalá y me se activo porque me encantaría que que por dios consigamos esos playoff y álvaro vivamos otra vez eso que vivimos talavera porque la verdad que fueron unas emociones manuel no está bien recordarlo porque la verdad que sí es que el grupo que tenemos para conseguirlo este año otra vez no nosotros está claro que por nuestra parte nos vamos a dejar al mapa para conseguirlo pero todos sabemos que somos realistas y que es muy 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 difícil no imposible pero es muy 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 difícil bueno manuel personalmente para ti este año pues qué te propones pues mira a corto plazo nos proponemos recuperar el nivel de cada uno y eso es lo que nos va a llevar a realmente donde podemos decir donde podamos estar y donde no a corto plazo es este recuperar el nivel del equipo de cada jugador y ya a largo plazo pues veremos a ver dónde estamos y a ver dónde podemos tirar bueno por lo pronto vamos a decirle a la afición que que a las 8 de la tarde si este sábado a las 8 de la tarde contra coín partidazo quien conozca coín sabe que tiene un auténtico equipazo y va a ser un duelo que vamos a vivir intensamente en el ruiz mateo familia os esperan los chicos porque necesitan ese calor de la afición y no solamente contra contra equipos como el betis necesitamos el calor de la afición digamos sabemos que la afición es el 50 por ciento en el ruiz mateo cuando el equipo tiene un bajón o algo está la afición ahí que lo levanta y es que es que es la que mete los goles y la que los para y la que hace que lleguemos al balón y es que es que te da la vida en el ruiz mateo es una bombonera y cualquier grito es un hace que eso sea una olla presidencial y espectacular que yo no creo que haya campo en me atrevo a decir en andalucía que tenga esa presión que te que te hace el ruiz mateo pues manuel me gustaría que estos dos minutos minutos final contigo pues le dedicaras una palabra a la audiencia a la afición a todos un llamamiento algo que quieras hacer yo solo decirle que que este equipo se desvive por estos colores por este escudo y que nos quepa ninguna duda de que estos jugadores se van a dejar el alma por llevar este escudo lo más lejos lo más alto y lo más honoríficamente posible allá donde lleguemos por cierto familia recordaros a todos que tenemos el sorteo semanal de la semana para el gimnasio córner 4 todo completo gracias a nuestro amigo gaby que ha salido esta mañana hacia barcelona y finalmente no ha podido pues venir así que tenéis que comentar la pregunta de la semana álvaro la pusiste creo en la web fue o no pusimos nada cuál fue la vale y este año bueno este año perdón el lucena la pregunta es cuál fue la primera sustitución o quién entró por parte del jerez deportivo en el campo primero cuál fue el primer cambio así que ya podéis ir comentando y recordaros a todos que el 5 de noviembre creo recordar tenéis plazo para ir comentando en qué puesto estaremos en esa fecha porque podrás ganar un mes de piscina para tu niño así que manuel lo dicho muchas gracias por por acompañarnos hoy ya ya llegué vamos le dije a fernando que cada vez que jugué en casa para promocionar el partido pues nos mande a alguien del fútbol sala porque creemos que esto tiene son tres bloques jugador del primer equipo de fútbol 11 jugador del fútbol sala o miembro y sobre todo tercera parte pues alguien que esté ahí en el jerezismo muy muy involucrado manuel muchísimas gracias por por venir aquí y aquí tienes tu casa suerte y me voy a mojar en navidad estaremos los segundos también como el primer equipo estamos el tercero nada más que subir vamos a publicidad familia tienes una empresa o negocio local en jerez te gustaría hacer la mejor publicidad al mejor precio el jerez deportivo fútbol club te lo pone fácil ponemos a disposición de tu marca o empresa todo tipo de soportes publicitarios desde vallas en chapín hasta twitter facebook o el formato que más se adapta a tus necesidades escríbenos al correo electrónico info arroba jerez deportivo fc punto com o llámanos al 9 5 6 11 22 32 esta temporada tu papel vuelve a ser lo más importante aprovecha el tirón mediático del jerez y te ayudamos a promocionarte asadores grupo ranave esto asador de pollos jerezista ya sabes que te ofrecemos la mejor comida casera para llevar desde nuestros pollos asados pescado frito aliños frituras guisos y mucho más una alineación de lujo formada en la portería por el asador la granja frente al complejo deportivo la granja en línea defensiva el asador pollo caminos repartiendo la bola el asador las adelfas cocinando el juego el asador parque atlántico entrará por banda el asador los cedros y en la punta del ataque el asador merca 80 os esperamos en asadoras la nave no olvides seguir al jerez deportivo fútbol club en sus diferentes perfiles oficiales quieres ser el primero en ver todos los vídeos del canal jerez tv necesitas saber la última hora del primer equipo a cada instante no olvides activar las notificaciones y seguir toda la actualidad del club en twitter facebook instagram youtube o visitar nuestra web jerez deportivo fc puntocom siente los colores y vístelos pasa por la tienda oficial del club y elige entre la amplia gama de productos jerezistas chándal por 44 con 90 euros camiseta por 39 con 90 chaquetón 45 euros chupasquero 17 con 90 o el polo por 18 con 90 también disponemos de sudaderas de entrenamiento calzonas de juego mochilas y como no la nueva bufanda por 8 con 90 no dejes pasar la oportunidad y visita nuestra tienda oficial ubicada en avenida alcalde jesús mantaras número 1 local 23 frente al fondo sur de chapín bueno jerezistas pues tras la publicidad primeramente vamos a dar el ganador de esta bueno de la semana pasada del córner 4 que es pedro melgar me confirman pedro gallo melgar así que enhorabuena pedro tienes una semana porque fuiste el primero que contestaste dijiste regino y regino fue el primer cambio por parte del jerez deportivo bueno y ahora tenemos nuestro tercer invitado que es un invitado muy especial para todos los jerezistas muy pocos lo conocíamos poco a poco se ha ido abriendo al jerezismo y ha ido demostrando pues ese corazón que tiene y no es ni azulino ni verde ni rojo es un gran corazón así que con todos nosotros rafael de ranabe como todos lo conocéis hombre rafael como estamos hacía tiempo que te quería tener aquí como estás porque bueno imagino que también ha sido una montaña rusa de sentimiento hecho para ti porque bueno recordamos que estás ahí desde el principio pero al principio el jerezismo como que no no te no te escuchaba me refiero no no te daba quizás ese sitio por por todo el daño que que ha tenido este iba a decir estos socios no estas personas no bueno ahora rafael quién es porque no no te conocía mucho y tú solo rafael has conseguido que entres en el corazón de muchísimos jerezistas y muchísimas personas bueno puede ser yo por encima de todo soy jerezista y desde el primer año que nació este equipo pues estoy haciendo amigos y simplemente me prestado me prestado todo el que me ha pedido o he visto que había necesidad y queda un poquito de mí no lo hice en la primera directiva que me hice amigos de mucho y ahora en la segunda pese a las cositas que hubo al principio porta de del pase de una a otra pero aquí por encima de todos nosotros es jerez todos los que están tienen fecha de caducidad vendrá uno vendrán otro pero siempre jerez por delante por lo tanto yo estoy ahora colaborando con la segunda candidatura con todo el cariño del mundo con todo el ánimo del mundo y con todo lo que se puede hacer eso es muy de elogiar por tu parte rafael porque se han dejado los egos a un lado y eres uno más dentro de llano de la candidatura del club del jerezismo y estás ahí para ayudar a lo que haga falta y si no preguntémosle a la sección de fútbol sala o a cualquiera del club que bueno quiero recordar y esto es una realidad que justo antes de empezar la liga fue cuando cuando dijimos que ranabe era el patrocinador oficial del club en este caso hay que agradecer a ranabe porque habría hubiera otro patrocinador en manos de dios estaría pero en ese momento fuiste el que diste la cara a rafael y el que dice aquí estoy yo y lo que haga falta pues sí más o menos así fue vi que había una necesidad me lo plantearon y he dado un paso para adelante yo soy una un pequeño empresario pero bueno he visto que estaba dentro de mis posibilidades y aunque requiere esfuerzo y la directiva me ha dado facilidad para que todos los meses cumpla con mi compromiso y bueno ahí estoy dando el callo y también dando lo óptimo de mí que esfuerzo me cuesta pero bueno con mucho orgullo y con mucha alegría bueno rafael tu mujer no te echó de tu casa porque el hombre pregunto porque porque a lo si yo invierto un dinero así en el jerez mi mujer o mi madre me echan de mi casa no bueno una anécdota pero que qué opino ella rafael cuando tomaste esa decisión bueno mi mujer hay momentos que es más heresista que yo pero sí en aquellos momentos me costó maquillar un poquito el asunto y explicarlo y bueno fueron unos pocos unas pocas semanas durmiendo en el sofá y después todo volvió a su sitio bueno hombre ella lo veía de otra manera no porque no porque no se me quitó hasta las ganas de comer pero bueno lo ha entendido está contenta y estamos bueno yo imagino que también será una ilusión para para todo ese sector que te rodea bueno que te rodea porque de los que te rodean normalmente yo soy el que digo que los tuyos tuyos son tus mujeres y tu familia como siempre digo yo entonces imagino que tu tu niña por ejemplo bueno cuando ve la nave tendrá una alegría brutal no pues me imagino que si no que se sentirá orgullosa a la empresa desde su padre salir todos los domingos por 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 ese templo chapín y que ponga aquí la nave yo creo que es el sueño de de cualquier jerecita no rafael la verdad es que si no cuando lo pensé en su momento y cada vez que lo medito pues bueno estoy haciendo historia en mi bien en mi pequeña vida laboral de empresario y bueno espero seguir al nivel que estén mis posibilidades no sé si el mismo que este año pero bueno para mí es un orgullo y bueno tengo muchas familias muchos conocidos que incluso me dan la enhorabuena y de alguna manera esto siempre vuelve para uno no repercusión en publicidad pues se hace uno pues un poquillo más grande y también busca uno un poquito la repercusión a nivel policial sí porque recordar rafael que bueno antes del jerecismo es que a día de hoy tienes creo que son siete pollería o seis en jerez no rafael seis seis vamos la recordamos todos los domingos por megafonía con ese banner de publicidad por jesús toledano y son seis pero que las seis están llenas a cualquier mediodía vamos que tengo compañeros en el grupo de comunicación como álvaro que yo es que no hay pollo es que hay de las tres de la tarde y no hay pollo la verdad es que estoy notando en un sector muy grande de jerecistas su gratitud no y que esto es de agradecer no porque bueno la verdad es que todos ponemos nuestro granito de arena yo he hecho mi apuesta y agradezco el que vosotros y los ejercistas algunos pues compren que eso me ayuda a cumplir con mis compromisos no y bueno estoy contento bueno rafael y y hablando de los deportivos como ves al equipo como ves a este equipo que que bueno nos ha dado a todos una guanta sin mano en entre comillas porque veníamos desde un 0-3 en casa ante el córdoba y salimos de lucena no sólo victoriosos sino con un 0-2 y un juego que que todos los socios que fueron vinieron orgullosos y felices pues la verdad es que sí yo yo me he sorprendido del equipo que ha hecho edu villegas creo que tenemos muy buen equipo y ahí está la evidencia no que nosotros a cualquiera lo tuteamos lo podemos ganar no perdimos con la libriana la libriana fue al ceuta allí le metió 3 o 4 y nosotros fuimos le metimos 3 o sea que tenemos equipo para ganarle a cualquiera y ahí más se goza tiene herramienta para menearla y ganarle a cualquiera está ahí arriba que estaremos no sí bueno tú mismo ha dicho que hemos tenido sentado aquí al escolorado al escolorado a día de hoy la calidad que tiene no rafael que es una brutalidad tener jugadores así ahora mismo en la plantilla bueno y cómo se vive esos partidos en ese palco tan familiar rafael todos los domingos pues muy intensamente muy intensamente deseando que gane y cada vez que ganamos pues lo celebramos y recordar que rafael no es de regalar oídos porque cuando perdimos 0-3 con el córdoba tu cara era un poema pues bueno es verdad no puedo evitarlo me supera foto de pollos no diste ni un pollo a los jugadores hablo pero es que bueno me refiero que eso es lo que te da credibilidad ante tus palabras porque cuando se pierden no no hay el oído pues sí creo que ni ellos ni yo estábamos más que reciclar lo que ha ocurrido y pensar en que esto se vaya de la cabeza enseguida y montando en el caballo de la victoria pues rafael de damos ya te digo de corazón me alegro mucho que el camino que estás cogiendo porque es bien para todo porque te tenemos ahí para lo que haga falta cuando al club le hacen falta pues para una fiesta barras o lo que sea tú estás ahí también has estado es que vamos y me gustaría que le dijera a la afición algo más que yo no haya nombrado que no sepa porque es que creo que siempre estás ahí no bueno si estoy ahí pero decir poco más que ya se vea y se sepa no que entre todos contrabullamos al nivel que podamos todos podemos poner uno un poquito más un poquito menos pero que todo todo podemos dar no para hacer este equipo grande palabras de rafael me alegro muchísimo rafael de de que por fin el ejercismo te haya abierto esos brazos y que tú hayas entrado porque como bien he dicho al principio de esta entrevista lo intentaste hace años y el ejercismo no es porque te conozca no te conozca simplemente por por inseguridad o miedos a los desconocidos pues pero a la vista está que el ejercismo tiene un buen corazón en cuanto ha pasado el tiempo y los años y ha demostrado hecho creo que a día de hoy cualquier ejercista sólo tiene buenas palabras para ti gracias yo así lo siento y creo que estamos haciendo una gran familia entre todos y eso es lo bonito pues rafael muchísimas gracias por estar aquí hoy un saludo a tu mujer que me consta que aunque hable poco con ella porque siempre que nos vemos de paso sé que estáis siempre al pie del cañón contigo al final es nuestro paño de lágrimas y nuestro paño de alegría porque es así y a toda tu familia y te deseo todos los éxitos personales porque viendo como ayudas serán también los nuestros gracias que así es así que bueno familia lo dicho otra semana más tiempo jerecista agradecer de nuevo a Álvaro y a Javi que están aquí detrás de las cámaras y el lunes que viene diremos el ganador de la siguiente semana gracias por acompañarnos esta noche ¡Forsa Jerez! ¡Forsa Jerez!